Vamos a seguir con un par de líneas de discusión que traemos planteadas para organizar el debate con los compañeros. Nosotros traemos este planteamiento, esperamos que sea de su agrado, y si hay alguien que tiene alguna cosa que agregar, algún punto que vaya, quizá no directamente al, digamos, alineado a lo que nosotros proponemos, bueno, que lo haga, pero intentamos así para que los comentarios, digamos, vayan rotando, no sean tan largos, y que, o sea, todo el mundo intente participar. Por un lado, la primera parte tendría que ver, justo un poco retomando lo que decía ahorita Rulo, de cómo pensar América Latina en este análisis de clase y el Estado, el papel que está jugando actualmente el Estado latinoamericano en la configuración de clases sociales. A mí, en lo particular, yo diría que, sobre todo también en un momento en el que hablar de clases sociales se volvió, bueno, con el neoliberalismo, digamos, como políticamente incorrecto, ¿no? O sea, ya no sé, hablar de clases sociales ya era como una cosa del pasado, en la época del desprestigio del machismo, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido, digamos, es actualmente hablar de clases sociales, o de qué tipo de clases sociales estamos hablando cuando pensamos América Latina? ¿Cómo se configuran estas divisiones internas, estas demarcaciones de las que hablaba Marx en América Latina? Y, evidentemente, apelando también a la diversidad de casos que podríamos tener. Y, segundo, pues el papel que juega el Estado para configurar y, yo diría, para mantener ese tipo de clases sociales con un discurso determinado o con una violencia no solamente física, como decían, pero también ideológica y otro tipo de clases. Eso por una parte. Y la otra, que este era un planteamiento que iba más con una inquietud que tenía Iber, de un profesor suyo que ahora no recuerdo el nombre Iber, igual si le puedes decir a la banda después, de esta frase que escuchó, leyó, que dice que actualmente no solo se está haciendo política a espaldas del movimiento popular y de los marginados, sino también, y lo que es muy peligroso, se está haciendo ciencia social a espaldas del movimiento social y de los marginados. En este sentido, digamos, el cuestionamiento, que ya es una cosa, digamos, posterior que podríamos dejar para la parte final o para una segunda ronda, es decir, primero dar una ronda a estas preguntas que planteaba antes y después a estas otras preguntas, el lugar de la academia, el lugar del experto en ciencias sociales en la lucha de clases, que tiene que haber, también que ver con un posicionamiento de nuestro lugar en esas clases sociales, de qué clase social estamos hablando y qué lugar tenemos desde ese espacio, desde esa posición, para cuando estamos pensando en teoría social. Y por último, cómo construir o pensar un marxismo con validez académica que esté al servicio de esta lucha social y de esta lucha de clases. Bueno, primero lo dejaríamos entonces con estas primeras dos preguntas y si alguien, bueno, quiere agregar algo, pues está abierto el micrófono. O sea, bueno, no venía como tan preparado para estas preguntas, pero me parece interesante, como, o sea, siguiendo un poco los lineamientos de, digamos, de la estructura de lo que hemos estado leyendo en estos semestres y esta pregunta de pensar América Latina, yo creo que lo que se está viendo en América Latina justamente es la reducción de las clases, ¿no? O sea, cómo a la hora de cómo las contradicciones empiezan a, o sea, las contradicciones del capital y del trabajo empiezan, digamos, a incrementar, se van reduciendo las clases, ¿no? Un poco siguiendo un comentario de Osorio que hoy, bueno, que escuché en Chile, fue, o sea, esta idea de cómo, por ejemplo, ¿no? O sea, estas tres clases esenciales que dibuja aquí a Marx y que vienen acompañadas también de una serie de otras clases, ¿no? O sea, digamos, como de una clase media o la pequeña burguesía, etcétera, que aquí no son mencionadas, pero que sí existen, ¿no? Que, o sea, cómo vemos en América Latina que estas, o sea, las contradicciones que se van volviendo cada vez más intensas van, digamos, como generando dos polos mayores, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, cómo los capitalistas, que serían ya hoy en día, no un capitalista, sino como estos, las corporaciones o grupos corporativos que representarían a la clase capitalista, empiezan a ser también los dueños de la tierra, ¿no? O sea, ya empiezan a, digamos, como absorber a los terratenientes, por así decirlo, y ya toda la propiedad, o sea, tanto de los medios de producción como de la tierra, ya se empiezan a, o sea, bueno, yo ese es el análisis que hago en América Latina, empiezan a concentrarse ya en una sola clase. Y a su vez, todas las demás clases empiezan a proletarizarse, ¿no? Entonces ya es, ya no solo es el proletario o el proletariado, sino es la clase que vive del trabajo, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo sectores de la clase media, de la pequeña burguesía, empiezan a tomar comportamientos de la clase trabajadora, ¿no? Entonces yo el análisis que vería en América Latina es cómo las contradicciones al volverse más intensas, empiezan a dibujarse solo dos polos, ¿no? Y a desaparecer, digamos, las demás clases. O sea, ya empieza a quedar como esencialmente una lucha nada más entre dos clases, ¿no? Que yo llamaría una, la clase que vive del trabajo, que serían, pues, jornaleros agrícolas, este, obreros, pero también, pues, todo el comercio informal, ¿no? O sea, toda la banda que vive de su trabajo y los grandes corporativos capitalistas que concentran toda la propiedad, ¿no? O sea, tanto de la tierra como de los medios de producción. Un poco ese sería como el dibujo que yo veo en América Latina desde la lectura del Capital. Ernesto. Pues, bueno, a lo mejor va a parecer que nos pusimos de acuerdo. Ah. Pero, pues, justo hacía la reflexión de que, pues, es súper pertinente el análisis marxista o desde la propuesta que nos da Marx. Y me parecía muy curioso que se refleja en nuestro actuar académico también la desvirtuación que se hace del marxismo, ¿no? Por ejemplo, Raúl hacia el final renegaba del estructuralismo como una de las formas apestadas que tiene en la academia de verse las cosas. Y que desde luego, desde un punto de vista, no sé si exactamente llamarlo ortodoxo o más bien simplista, desde un punto de vista simplista o viendo el estructuralismo desde una forma simplista, pues claro, es más bien negativo, ¿no? Pero a final de cuentas de lo que se trata es de ver cómo la composición estructural, el materialismo que hay de las conformaciones sociales, que son muy diversas, que son muy ricas, que son muy complejas, pues se refleja, eso es lo que se refleja más bien en lo político. Y no al revés, ¿no? Hay un, este, por, tuve algún problemita con el texto este de Tarkus, de Horacio Tarkus, y pues yo pensé que era todo, este, y me lo empecé a recetar desde el principio, y luego, bueno, pues me faltaron, este, el archivo que yo tenía no estaba bien, entonces me habían faltado un par de elementos del capital que recién vi, pero sí incorporé otros. Todo esto para decirles que a final de cuentas en la cuestión judía, que es un texto que a final de cuentas dejamos fuera del programa, este, viene, que había yo sacado una, una, una cita, dice, la anulación política de la propiedad privada, no, no es cierto, no es cierto, permítanme un segundo, este, bueno, perdón, no tengo aquí la cita, pero, este, en la cuestión judía, a final de cuentas, y con base en este, en este extracto, este, la obra trata de la mistificación política que se hace del Estado, ¿no?, de cómo el Estado pretende una, una igualdad, este, de ficción, donde todos somos iguales en el Estado, pero cuando en lo material no existe esa igualdad, igualdad, más bien priva la desigualdad social, y por lo tanto, este, se refleja esa desigualdad social al tratarnos como iguales, ¿no?, y que, por lo tanto, ya desde la cuestión judía, que es un texto muy temprano en la obra de Marx, este, estriba en que el asunto no está en cambiar las formas del Estado, o no es el cambio de gobierno, sino las relaciones sociales, yo creo que eso también priva en estos textos que hemos visto, ¿no?, tanto en la fórmula trinitaria, como en los extractos, este, del capital, como, este, como en el capítulo de la lucha de clases, o sea, el aprendizaje de que no basta, y pudiera verse desde una visión estructuralista, o sea, de que no basta con cambiar la forma de gobierno, sino más bien lo que el hilo conductor de todos estos textos es, pues, que hay que cambiar las formas sociales de producción. Ahora, pues, este, habría que ver que hay diferencias entre cada país, porque al final de cuentas, como lo veíamos en la crítica al Estado de Hegel, pues, cada Estado, conforme se divide por naciones, pues, tiene una constitución política en cómo las diferentes fuerzas, este, acaban teniendo un resultado particular de un, de, se manifieste en un país, ¿no?, este, y entonces, bueno, conforme avanzan, pues, vemos diferencias, o sea, en Bolivia, por ejemplo, podríamos analizar América Latina en general, o cada país en particular, por medio de las clases, ¿no?, por medio de la producción y cómo esas clases tienen sus manifestaciones políticas. A mí me parece, por ejemplo, paradigmático el caso de Bolivia, donde no hay casi producción industrial, donde la gran burguesía se manifiesta mediante una burguesía terrateniente, mediante la posesión de la tierra, pero que ya está industrializada y que posee grandes cantidades de tierra, ¿no? Y que todo su poder lo basa en el poder, este, económico que tiene a partir de la producción de alimentos. Y no hay quien se le oponga a ese, y claro, tiene su manifestación política en todo este, en todos estos grupos de la media luna, que no son mayoría, este, y bueno, en fin, podríamos seguir complejizando al respecto, ¿no? Y bueno, que hay otros casos donde hay una industrialización, una producción mayor, este, pero que se ha abandonado como la producción propia para llevarnos a una producción industrial, sí, pero más bien manufacturera, ¿no?, este, que corresponde a la Dirección Internacional del Trabajo, este, y donde tienen mucho que ver, por una parte, los, el capital transnacional, ¿no?, el, este, cómo se insertan desde el capital de origen, este, europeo y norteamericano, este, y cómo los capitales nacionales, latinoamericanos, este, tienen también que ver en cada una de nuestras, este, de nuestras naciones, pero cómo también se manifiestan a la vez como capital transnacional, cómo el capital brasileño se mueve hacia otros países, en esto que han denominado subimperialismo, ¿no?, o el mismo capital mexicano también, por medio de CEMEX, de Carlos Slim, este, etc., se inserta en otros países, este, y así podríamos, este, gracias, este, a los compañeros que me van tomando el tiempo, este, cómo, cómo eso se, se, cómo estos capitales, este, capitales, o sea, pudiéramos dividirlo también en fracciones, ¿no?, cómo se manifiesta de manera transnacional y sus manifestaciones nacionales, y cómo se inserta en el campo, ¿no?, en el rollo del campo, cómo, o pueden ser propietarios, o pueden manifestarse, por ejemplo, a través de Monsanto, no siendo propietarios de la tierra, pero explotando también el trabajo campesino, o cómo los campesinos se vuelven jornaleros, este, en ese aspecto, bueno, pues, la teoría marxista, o el análisis de clases propuesto por Marx, se me hace súper rico para América Latina. Bueno, lo que yo quería decir es que, sobre la pregunta esta que, que se formulaba para la discusión que dice, ¿cómo pensar América Latina desde un análisis de la clase social?, me parece que en principio habría que, o tendríamos que coincidir un poco más con los criterios para definir una clase social, ¿no? Si bien se han redondeados sobre la importancia que tiene la propiedad privada y la división social del trabajo, me parece que esos son como los dos grandes parámetros sobre los que la primera camada de marxistas, que no fueron Marx ni Engels propiamente, fueron desarrollando la teoría marxista a propósito también del Estado, ¿no? Y entonces ahí está la aportación de Lenin, que estaba tratando de recordar el texto, pero es de estos clásicos, según yo, es en el imperialismo, la fase superior del capitalismo, donde está la definición de clases sociales, ¿no? Y entonces él, tratando de parafrasear un poco, dice que es sobre... Sobre la... Sobre... Que una clase social es un grupo grande de hombres que están diferenciados entre sí por el lugar que ocupan en el proceso productivo con base en la propiedad privada e insistimos en la organización social del trabajo. Entonces, si eso lo pensamos en términos contemporáneos y en términos... O en clave latinoamericanista, me parece que se extiende o se hace más complejo ese análisis en tanto la diversificación que ha habido en las actividades productivas, ¿no? Si bien sabemos que el núcleo este productivo industrial clásico se ha desplazado hacia el sector de los servicios, o sea, el sector también, principalmente de los servicios o el capital financiero también, pues bueno, ahí habría que ir definiendo justamente cuál es el papel que juega la propiedad privada bajo otras formas, ¿no? O bajo otras imágenes, quizá. Y un poco eso. Era, en ese sentido, mi aportación. Bueno, entonces ahora vamos a darle la palabra a Iber. ¿Lo voy a decir, lo voy a decir? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? No. ¿No? Sí, sí, con él. Bueno, primero, me parece muy pertinente lo planteado por Emma, o sea, es importante como mirar desde qué categoría va a estar definida estas clases sociales, porque finalmente, no sé, como... Es muy previo a Marx ya el comprender la sociedad desde esta noción de clases, como incluso ya Aristóteles justificaba, hablaba de dos clases y justificaba que existiera la esclavitud, un grupo de esclavos y un grupo de hombres libres, ¿no es cierto? Entonces me parece pertinente. Pero, en realidad, mi intervención iba dirigida como... Primero quería situar un poco, como vincular las dos preguntas que había planteado Daniela. Esta pregunta en relación a como... a cuál sería el lugar como de los expertos en teoría social en la lucha de clases, en la configuración de la lucha de clases, nació a partir de una conferencia que estaba escuchando de un marxista chileno, que se llama Carlos Pérez Soto. Él hacía un análisis sobre el Estado y las clases sociales y situaba un poco el contexto mirando el proceso actual de Chile, pero que es ampliable para pensar el resto de América Latina. Y él decía, estamos en un contexto actual en una sociedad altamente tecnológica donde la división social del trabajo la controlan los burócratas y donde es muy fuerte la alianza entre la burocracia con la grande empresa, ¿no es cierto? Y frente a esto, el Estado va a parecer como... Él planteaba que el Estado va a parecer como un sujeto con intereses propios que busca sobrevivir a los propietarios directos. ¿Y cómo va a sobrevivir a esto? Haciendo eficaz el dominio del capital. Y aquí lo interesante era porque él estaba discutiendo en un contexto con otros académicos que tenían una visión más institucional o dogmática de este proceso. Y él va a presentar el Estado en este sentido como un enemigo del movimiento popular, ya que usufructúa de los propietarios directos y a la vez ampara este usufructo en una cierta lógica del saber. O sea, acá lo interesante es que hay un saber que legitima, que va a estar legitimando esto y que a la vez, al legitimar este saber de los especialistas, desautoriza a los ciudadanos. O sea, ¿a qué me refiero? Como los programas del Estado están hechos por expertos y hay un saber detrás en que lo está legitimando. Y, por ejemplo, eso es muy evidente en el proceso actual en Chile, que vienen las elecciones y vemos los debates que están ocurriendo y vemos que los ideólogos que están detrás de toda una moda de refundación que está ocurriendo allá, se refundó la concertación, se está refundando la derecha, se quiere refundar el país. Vemos que los ideólogos que están atrás son personas jóvenes, muy jóvenes, y que tienen sus doctorados, no sé, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, etc. Y entonces ahí, en ese momento, Carlos Pérez Soto tira una frase muy interesante que dice no solo se está haciendo política a espalda de los marginados, sino también lo que es muy peligroso se está haciendo ciencia social a espalda de los marginados. Entonces, es importante como ver cómo se juntan estos dos cuestionamientos que decidimos plantear con los compañeros para esta sesión. Y antes, como en relación a lo que planteaba Adrián, como para generar una conversación frente a eso, él hablaba de, tú planteabas una reducción de las clases, ¿no es cierto? Y, como ahí quería hacerte una pregunta, como por un lado, porque también hay que entender que la actual lucha de clase también es una indignación de los pobres absolutos, ¿no es cierto? Como también lo, en cierta forma, hay los que ya ni siquiera están en la clase floretaria y que en América Latina son una gran cantidad de gente y que son estos pobres absolutos que no viven, que trabajan como, ya sea como temporeros, que no tienen contrato, que no tienen ni seguro social, entonces, ¿qué pasa con eso? Y, por otro lado, como esta reducción de las clases, ¿no es cierto? que se estaría formando una burguesía muy fuerte y al mismo tiempo una clase trabajadora muy, muy amplia, de acuerdo a la perspectiva de Marx, ¿puede ser algo favorable en términos de que hay una universalización de estas dos clases? El punto ahí es ver como, en qué medida sí hay una conciencia de clase al respecto. Bueno, paso la palabra a Adrián, ¿qué viene ahora? Dos cuestiones, primero voy a, digamos, por así decirlo, contestarle a Emma y luego le contestaría a Iber, o sea, Emma en el sentido de que planteaba primero de definir qué es una clase, ¿no? Y justamente yo creo que la fórmula trimitaria nos da tres claves, o sea, en el capítulo de la fórmula trimitaria nos da tres claves esenciales para poder definir una clase, ¿no? La primera, este, la primera clave, por así decirlo, que es la esencial, o sea, es esta idea de, o sea, de entender las relaciones sociales como una producción perteneciente a determinada formación histórica o social, ¿no? Entonces, o sea, digamos que sí, siempre ha habido clases, pero las clases no siempre han sido las mismas. Entonces, es muy importante primero que nada tener, o sea, claro, la cuestión de, o sea, digamos, como de las clases como un momento, o sea, digamos, como la particularidad de cada clase como un momento histórico determinada por un, o sea, una formación histórico social, ¿no? Esa sería la primera clave. Y las siguientes claves son, o sea, dos, ¿no? En el sentido de, ¿cuál es la fuente de la ganancia de esa clase? Y luego, digamos, ¿de qué forma participan en la formación del valor? Esas yo creo que serían las dos, o bueno, desde mi lectura serían las dos claves esenciales de este capítulo para poder determinar si hay una clase, no hay una clase y de qué vive esta clase, ¿no? O sea, en el ejemplo que él nos pone, Marx nos pone, o sea, digamos, ¿cuál es la fuente de su ganancia? Pues puede ser el capital, el suelo, la fuerza de trabajo, ¿no? Las tres clases esenciales que él pone. Y de qué forma participan en la generación de valor es a través del capital, la renta y el salario. Entonces, yo creo que esas serían como las tres claves esenciales para poder determinar si hay una clase o no hay una clase, ¿no? Desde mi lectura. Entonces, esa sería como la parte contestándole un poco a Emma para ir abonando en la idea de definir la cuestión de las clases, ¿no? Luego, sobre lo que decía Iber, de la pregunta que hacía, pues, o sea, lo plantearía de esta manera, ¿no? O sea, sí se reducen las clases, pero a la vez esta reducción es una amplificación, ¿no? O sea, porque se reduce a dos polos, pero estos dos polos se vuelven mucho más amplios, ¿no? O sea, ya no solo son los proletarios de la fábrica, sino es la gente que vive en el trabajo, que ya es, pues, una serie de grupos mucho más amplios que se reducen en ese grupo, no sé si me explico, como una reducción ampliándose, ¿no? En este sentido, lo que tú dices de los pobres absolutos, pues, hay una de dos, o son pobres absolutos y no participan de ninguna manera en la reproducción de capital, o como tú dices, que tienen trabajos súper paupérrimos, ¿no? O sea, donde ya no tienen ningún tipo de derecho, pero que siguen participando en la reproducción de capital porque siguen trabajando, o sea, serían como dos, ¿no? Y en ese sentido, ambos siguen, siguen, digamos, participando en la reproducción porque los excluidos cumplen un papel central en la reproducción del capital, que es, o sea, hacerle, digamos, el ejército de reserva, ¿no? Entonces, al parecer, aunque no participen directamente en la reproducción del capital, están participando indirectamente de esa manera, ¿no? O sea, en el sentido de que son un ejército de reserva que permite, o sea, digamos, al capital en su conjunto golpear las condiciones de trabajo para seguir reproduciendo a favor de los capitalistas el capital, ¿no? Entonces, yo diría que ese sería como el papel de los pobres absolutos y de los que no son pobres absolutos en el sentido de que sí tienen un trabajo ya sea informal, etcétera, pues de alguna manera o otro, ayudan en la reproducción del capital. Tratando como de hilar las dos preguntas, primero, lo que habla, lo que respecta a cómo ver América Latina desde la perspectiva de la discusión que estamos teniendo ahora y lo del Estado, yo nada más quería agregar que esta especie de vacío teórico o desde la teoría crítica para el análisis de América Latina creo que tiene que ver con una especie de atraso en el desarrollo teórico del marxismo en América Latina. Lo decía Adrián bien con respecto a la definición de clase social, la necesidad que plantea Marx de analizar las relaciones sociales concretas en un momento histórico determinado de las sociedades para entender cómo son las clases sociales y cuáles, por ende, su comportamiento y su papel tanto en el proceso de producción como en términos políticos, creo que debido a muchísimas circunstancias que tienen que ver con visiones escadas del marxismo, que tienen que ver con la falta de, incluso, bueno, está atravesada incluso por la falta de traducción y todo esto que entorpecieron el desarrollo teórico en América Latina sobre una visión marxista, digamos, creo que digamos el principal factor que va a imposibilitar un desarrollo ascendente de la teoría crítica de América Latina va a ser obviamente las cuestiones políticas, las derrotas políticas o el contexto político que impedirá que tenga digamos un libre desarrollo y toda esta teoría. No ven que la inserción, a lo que quiero llegar es que estos vacíos teóricos no han visto las nuevas conformaciones de las relaciones sociales de producción y la inserción de América Latina al mercado mundial, ¿no? Para esto creo que posiciones como la más avanzada de la teoría de la dependencia que ya empieza a hacer un análisis de la economía política de la inserción de América Latina a este sistema mundial pueden dar como más luces respecto a cómo se van configurando las clases sociales. Para pronto, por ejemplo, acá en Chile muchas de las discusiones sobre estos temas que son muy pequeños, que están limitadas a espacios muy pequeños, de repente como que esta recuperación del marxismo académico acá en Chile se topa con problemas del marxismo que tienen que ser como muy básicos respecto a qué es una clase social y qué papel juega en el proceso de producción y entonces cómo definir proletarios, ¿no? La economía en Chile, los trabajadores en Chile están, la mayor parte está limitada al sector servicios, por ejemplo, ¿no? La empresa que más trabajadores tiene en Chile o que más reporta es una empresa de autoservicio, de ventas, no es Walmart, es una localidad. Es la empresa que más trabajadores tienen, ¿no? Entonces, la teoría acá se topa con el problema de que no es el obrero industrial el que está generando el valor, entonces pareciera que los teóricos acá no encuentran al proletario por ningún lado en Chile, pero lo que pasa es que no están viendo la inserción de Chile en el mercado mundial, la posibilidad de generación de valor, la explotación y me gusta más cómo está planteando Adrián este asunto respecto a ver al proletario en la actualidad y sobre todo en América Latina como aquellos que viven en su trabajo. Y, bueno, respecto a eso quiero también recuperar en torno a la discusión sobre el Estado y en términos políticos el asunto de la pequeña burguesía y qué papel toma esta en América Latina. Y igual estuve con Adrián y con varios compañeros acá oyendo a Osorio y me parecía interesante lo que él planteaba respecto a que desde un análisis de la situación concreta de las relaciones de producción es posible dimensionar cómo estas clases que viven en su trabajo son clases asalariadas, son grupos y seres humanos asalariados tienen la particularidad de recibir o percibir ingresos que incluso pueden superar en términos concretos el valor de la fuerza de trabajo de un trabajador medio en América Latina, es decir, académicos, políticos, intelectuales, burócratas, toda esta capa de la sociedad que es bien difícil de definir desde el marxismo y con la que creo que tenemos que discutir más porque tiene que ver con el Estado y ahorita voy por allá, no ven las contradicciones sociales principales entre el capital y el trabajo y no lo ven precisamente por el papel que ocupan en el proceso productivo, eso de que reciban salarios por encima del valor de la fuerza de trabajo media en una sociedad los posiciona desde un lugar en el que les invisibiliza la principal contradicción social de las modernas sociedades capitalistas. esto tiene digamos diferentes aristas en términos de cómo es la participación política de esta sociedad, las clases dominantes y el sistema político que el capital crea a través del Estado posibilita que sean estas clases incluso las que tengan el dominio del aparato de Estado en una sociedad. Las clases dominantes a pesar de que en este nuevo régimen neoliberal pareciera que incluso las mismas personas que participan del proceso de explotación también participan en políticas sin embargo tienen el mundo que el capital crea tiene la oportunidad de que sean las clases medias gente que vive de su trabajo que incluso ocupe cargos políticos el control del aparato de Estado pero es tan funcional este sistema que crea el capital en términos políticos que a pesar de que no es directamente la clase explotadora aquella que ocupa los lugares de decisión de la vida en común posibilita que estas clases que no ven el conflicto social no solamente son aquellas las que más absorben en términos ideológicos este rollo de la ciudadanía y el de todos somos iguales en términos políticos sino que incluso participan en la recreación y potencialidad de este sistema no son los más los que más engañados del asunto sino que incluso participan de la construcción ideológica de la libertad capitalista en esta sociedad y ya ya me pasé creo y bueno hasta acá le paro bueno los textos que leímos dan mucha discusión ¿no? el capítulo de la forma tributaria es una obra de arte donde ahí pone el proceso total de reproducción del capital estamos hablando antes con Margarita sobre eso bueno pero aquí creo que las claves en términos de la pregunta de la primera pregunta que plantearon los chicos que presentaron mira chica para hacer equidad de género como a partir de lo que leímos a partir de la discusión de los capítulos que leímos podemos sacar conclusiones para estudiar el tema de las clases sociales ¿no? y yo creo que el nivel de concretud o de pistas metodológicas que da Marx en este capítulo tiene que ver con sus conclusiones a partir de todo el desarrollo teórico del capital que empieza con un supuesto que es falso que la sociedad solamente se divide entre burgueses y proletarios que es un supuesto necesario para entender la esencia del modelo de producción capitalista después en el tomo 2 que leímos el semestre pasado pone las distintas formas de capital capital comercial capital mercantil etcétera etcétera el capital interés y en el tomo 3 la renta de la tierra etcétera 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 ¿no? entonces ahí en este capítulo la forma capitalitaria digamos todo este desarrollo ya está supuesto y por eso es que Marx puede hablar ahora en términos de un geográfico particular bueno y cómo se conté cómo se responde la cuestión de cómo se construye una formación económico social particular es contestando la pregunta la pregunta cómo se reproduce el capital en cada espacio geográfico en relación con la reproducción del capital en su totalidad que tiene que ver con la reproducción del capital a nivel mundial bueno y bueno entonces es importante ¿por qué? porque acá el tema es reproducción del capital no sólo como se produce el plusvalor sino como se apropia el plusvalor por las distintas clases sociales lo que no es un tema menor ¿no? sino hace parte del conjunto en términos de América Latina creo que las cosas pueden ir digamos por algunas pequeñas cuando el sistema mundial capitalista ya está se consolida ¿no? la conquista de América es el inicio los inicios del capitalismo como un sistema mundial pleno entonces sólo se puede entender la formación de las clases sociales de América Latina la formación del capitalismo latinoamericano desde la división internacional del trabajo que se consolida en América Latina entonces el primer problema si hablamos de clases sociales si hablamos de burguesía si hablamos de terratenientes o clase obrera en América Latina no tenemos que hablar de sólo cómo se relacionan entre sí sino cómo se relacionan entre sí y en relación al capitalismo mundial al imperialismo a las clases dominantes a nivel mundial etcétera etcétera ¿las clases? a las clases bueno entonces esta es la primera cosa la división internacional del trabajo capitalismo como sistema mundial donde con la mundialización del capital los procesos de reproducción del capital en las economías periféricas dependientes no están solamente no son solamente internas sino están en última instancia referidas a los cambios de las transformaciones en el capitalismo mundial bueno entonces ¿cómo se transforman las clases sociales de América Latina? la primera cosa es ¿cómo está? ¿cuál es la situación actual del capitalismo mundial? ¿cómo se reproduce el capitalismo mundial? y ¿qué impacto tiene sobre los límites y las posibilidades de reproducción de las clases sociales en América Latina? en términos históricos ahí la cosa se complica porque cada país latinoamericano tuvo un papel aunque en términos generales igual un papel de periferia proveedor de fuerza de trabajo y materias primas para el capitalismo en cada país su configuración ética etcétera etcétera generó formaciones económico-sociales específicas ¿no? entonces acá se configura y primero otra hamburguesía ¿no? una hamburguesía menor o mayor pero otra caritativamente distinta que participa de distinta forma en la reproducción del capital que actúa distinta podríamos decir basada en la super explotación de la fuerza de trabajo que le da otra calidad ¿no? le da una calidad que es no desarrollar las fuerzas productivas de manera autónoma no romper con el latifundio como rompió si rompió la burguesía etcétera 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 y también se configura otra clase obrera no menor no más pequeña que la clase obrera de los países centrales sino una clase obrera calitativamente cualitativamente distinta ¿no? que por ejemplo el tema de que sea una pequeña parcela de la población trabajadora asalariada la que tenga el trabajo formal hace incluso con que una parte de la clase de trabajador en Latinoamérica históricamente también se ha volvido hacia posiciones más conservadoras incluso que en los eterna ¿no? entonces no es un político de escaso o de elitismo de las clases dominantes sino como parte de la formación de la reproducción del capital de la cual participan bueno los sectores medios que bueno después hablo y por fin nada más quería contestar a Mateo yo no creo que acá haya un retraso teórico del marxismo en los años 50 de los años 40 50 y 60 solamente en América Latina se estaban discutiendo temas concretos vinculados con la reproducción del capital de las clases mientras en Europa se estaban discutiendo cultura no sé qué otra cosa solo acá en este momento en los años 50 y 60 fue en América Latina donde hubo en el mundial el mayor desarrollo del marxismo en Chile por ejemplo el sexo donde pasaba Marín y Teotra fue un ejemplo de eso o sea no hay retraso lo que hay fue un corte histórico brutal basado en las dictaduras militares que puso en el olvido y obviamente cortó digamos casi a la raíz un desarrollo teórico que era el más creativo del marxismo mundial en estos tiempos según mi opinión yo creo que en América Latina en sus entonces en los 50 60 fue el lugar donde más se produjo en términos concretos sobre análisis de clases y sobre los patrones de la producción del capital en Latinoamérica en términos históricos también bueno por ejemplo nos decía el camarada Nildo que leyendo la biografía de Samir Amin este güey que produjo la acumulación en escala mundial él se dio cuenta del tema leyendo a los latinoamericanos o sea un güey que estaba en Francia la cuna del pensamiento occidental se dio cuenta de los temas relevantes del marxismo de aquel entonces las transformaciones en las formas productivas etcétera etcétera leyendo a los latinoamericanistas lo que hubo fue un corte brutal por medio de las dictaduras y una transformación universitaria las reformas universitarias en Latinoamérica que cambiaron la vinculación de los intelectuales que en este entonces eran profesores universitarios y estaban en el movimiento obrero las dictaduras y las reformas universitarias cambiaron esta situación o sea no hay retraso hay digamos un corte violento brutal por la fuerza que hay que recuperar o sea si queremos hoy volver al tema de las clases en la América Latina no tenemos que recorrer a pedir traducciones nuevas de algo que no se hizo en Europa sino volver a leer los marxistas latinoamericanos que tuvimos acá que fueron chingones y que tenemos que recuperar bueno perdón por la moderación parecería que hubo favoritismo en este lado del continente pero bueno decíamos que iba yo después de Diógenes según la lista de la discusión y yo quería un poco más que discutir bueno sí lo voy a decir como tal no estoy de acuerdo con que el ingreso o el salario sea pueda ser un parámetro para definir la clase social porque me parece que justamente esa es una de las trampas que tiene como el pensamiento liberal en tanto que recordemos por ejemplo cuando estaba Fox en el poder él decía que había pasado no sé una cantidad importante de población simplemente porque su ingreso registraba un peso más su salario y entonces ya no eran pobres extremos sino simplemente pobres entonces ahí me parece que la cuestión del ingreso no es un indicador representativo que realmente permita como identificar la posición o la composición de una clase entonces en ese sentido me parece que aun cuando siga pareciendo muy purista incluso dogmático o retrógrada recordemos también que la división primigenia que hace Marx que es frente o mejor dicho la contraposición de los dominados frente a los dominadores tiene que tener como base de nueva cuenta si la propiedad o la no propiedad de los medios de producción eso me parece que es una como las claves fundamentales y un poco también para abonar lo que decía Diógenes estoy totalmente de acuerdo con ese hecho de que también bueno lo hablaba Adrián sobre la clase o sea hay que comenzar a ampliar esas categorías que fueron definidas en el medio de producción capitalista en su fase industrial y que eso ha ido como también mermando un poco las propias categorías de análisis y es cierto que si bien el trabajo también es un elemento fundamental para definir la posición de una clase también es cierto que la propia idea del trabajo se ha ido transformando es por eso que ahora podemos hablar de esa clase que vive el trabajo que es una propuesta que hace el Antunes y que me parece bien pertinente porque no solamente es como se ha ido transformando el propio proceso productivo sino también como la propia sociedad concibe el ir a trabajar o sea ahora ya no es necesario que la banda se mueva de su lugar donde vive a los centros de trabajo a las grandes fábricas porque esas mismas formas de reproducir el capital se han extendido de tal manera que ya no es necesario desplazarse o ir a digamos como a producir manufacturas o a producir bienes de capital y ahí comienzan a intervenir otros factores como el trabajo inmaterial como el capital humano como todas estas reproducciones bueno más bien como categorías un poco posmo que de repente nos parecen a nosotros que no explican demasiado y sin embargo existen y también esto como repercute en las propias formas de trabajo y en las propias formas en cómo se va absorbiendo la fuerza de trabajo en el proceso productivo decía Diógenes esta clase proletaria que logra tener o obtener un nivel más o menos seguro en cuanto a sus ingresos se vuelven los menos y entonces los más comienzan a ser marginados del sistema capitalista bueno más que del sistema capitalista del sistema de producción y el lugar que ocupan no es menor comienzan a ser cuantitativamente los más y sin embargo pierden esa capacidad organizativa para poder manifestarse en una posición antagónica que es la que Marx dibuja clásicamente en el periodo industrial entonces un poco para eso decir que me gustó mucho y ojalá pudieran escribir eso para mi tesis bien parece que estoy retrocediendo pero no completamente de acuerdo con Diógenes incluso creo que al grado de que lo que dice es cierto y creo que lo dije pues nada más es para defenderme pues yo sí creo que el gran desarrollo teórico del marxismo desde los 50's en América Latina tuvo y no gratuitamente ni tampoco por la la visión intelectual de América Latina sino por circunstancias concretas que hicieron florecer una primavera teórica en América Latina si nos atenemos a la lectura marxista del materialismo histórico y el papel que está asumiendo América Latina en esos momentos en la reproducción del capital a escala global es lógico pensar que en América Latina es donde se va a concentrar la discusión sobre los temas de clase incluso sobre los temas de la posibilidad de la transformación social radical que no se pueden dar en otras partes del mundo porque así lo exige incluso el desarrollo de las fuerzas productivas a escala mundial lo que yo sí creo es que la derrota política de las alternativas en América Latina significó un retraso teórico que estamos viviendo a la fecha y esto es apelar al papel que estamos asumiendo en la actualidad yo creo y esa a lo mejor es una discusión posterior que las comisiones concretas de América Latina en la actualidad brindan todas las posibilidades para que el desarrollo teórico sobre lo que está sucediendo tanto en América Latina como a escala global se den justo en América Latina lo que yo quiero decir es que ese retraso se tiene que resarcir porque sí considero que a partir de las derrotas de los 70 y sobre todo la década de los 80 en América Latina en términos teóricos pero sobre todo políticos truncaron el desarrollo teórico del marxismo en América Latina y es algo que nos toca a nosotros en términos generacionales nos toca a nosotros resolver nos toca a nosotros abonar más incluso la chamba y digo retraso porque incluso la chamba es más fuerte es doble porque tenemos que recuperar la tradición teórica marxista de América Latina y aparte incorporarle las lecturas que podamos hacer sobre lo que está pasando ahora y ya bueno por ahora yo nada más quería soltar algunas nociones para la discusión de lo de la lucha de clases sobre todo como en un sentido teórico y luego como también en un sentido de las transformaciones contemporáneas en torno a la lucha de clases y bueno teniendo en cuenta eso que se dice que está claro que dentro de las ciencias sociales está claro que ha caído en desuso y que incluso que ha caído en desuso y que incluso se ha tratado de generar nuevos neologismos o nuevas concepciones para solventar según teóricamente pero en fin bueno creo que la articulación principal por lo de la lucha de clases así es como comprenderlo como un antagonismo que configura la percepción y la forma real de las relaciones sociales y hay varios ejemplos interesantes que pone acerca de esta concepción del antagonismo como el elemento estructurador de la realidad social Gijek en un texto que se llama El espectro de la ideología que es un texto de los más serios que tiene bueno sí como que se repite mucho en algunas cosas de lo que habla pero escribe cosas distintas pero bueno eso por un lado entonces rápido así como esta onda de que la cuestión de la transformación y un poco retomando pensando lo que estaba diciendo Iber y algunos otros la transformación en la lucha de clases está en la crisis de la concepción de un sujeto revolucionario que en una primera instancia digamos bueno al menos en la década de los 70 que sería como desde el inicio digamos de la revolución cubana hasta mediados de los 70 antes de la sí hasta mediados de los 70 podría decirse que hay un momento igual como revolucionario a nivel latinoamericano y se tiene una concepción de ese sujeto revolucionario también a nivel global pero como pues precisamente a partir de de la transformación del neoliberalismo ese sujeto revolucionario entra en crisis o sea el proletariado y tal pero entra en crisis tanto por un embate ideológico y tal pero también como por transformaciones de la realidad y en ese sentido por ejemplo si me parece importante destacar que en el mundo contemporáneo precisamente el explotado ya está configurado de una nueva manera de una nueva manera en que realmente y que tiene que ver con ese desarrollo de las fuerzas productivas y la automatización a escala global del proceso productivo y es esta cuestión de que ya no solo es proletariado y ejército industrial de reserva ya es la cuestión de que hay excluidos ¿no? que esa es digamos como y no por ser excluidos de la producción digamos o orillados a producir de otra manera como por ejemplo el comercio informal no por ser excluidos no son parte de la reproducción del capital ¿no? porque pues de todas maneras por sus manos circula dinero pero el caso es que ya es una cuestión estructural digamos una parte social ¿no? en el que está claro que esas personas no tienen ahorita trabajo y no tendrán durante el resto de su vida pero no obstante pueden seguir reproduciéndose ¿no? por otro lado está ese obrero social complejo que han querido ver que desaparece que si los servicios o tal pero pues es eso ¿no? lo del mismo obrero social complejo que está en el ámbito de lo material y que puede ser a nivel rural o a nivel urbano o a nivel de servicios pero también está ese otro sujeto que es el sujeto que está desarrollando esas nuevas funciones bueno no nuevas funciones pero esas cada vez más que cada vez se expanden más las funciones del trabajador intelectual ¿no? de la explotación del trabajo intelectual del trabajo creativo que ahí entraría como desde un artista a un académico o un este matemático si se quiere ¿no? bueno entonces es como tener en claro que están esas tres ¿no? y que justo no hay una hegemonía o no hay un sentido dominante a nivel este global estructural de que el el obrero del sector estratégico del petróleo o de la industria petroquímica es el es el eje o tal ¿no? y de hecho la cuestión por ejemplo de quienes están envueltos en todo este proceso de acumulación por desposesión ahí se ve ¿no? como son sujetos revolucionarios que no son como ese sujeto clásico ¿no? revolucionario del trabajador de la industria ¿no? que también puede ser pero digo hay nuevas configuraciones y esas nuevas configuraciones se basan en ese hecho ¿no? de esa de esa fragmentación del oprimido en tres ámbitos ¿no? y en ese sentido también o sea esta cuestión del sujeto revolucionario es claro que hoy día estamos como todavía en un este en en una en un reflujo ¿no? es claro que estamos en un reflujo y en ese sentido es claro que ahorita en este momento que ahora en este momento seguimos digamos en un contexto de formación de la lucha de clases en un contexto de la obliteración de la lucha de clases ¿no? y el ejemplo más común a nivel subjetivo y a nivel de una experiencia bastante superficial pero real pues es esta tontería de lo de la clase media ¿no? de que todo el mundo se asome como clase media y que asomese como clase media si no si no simplemente decir yo no soy explotador ni explotado ¿no? o sea como esa deformación del propio antagonismo que deforma la manera en que uno ve la realidad y la construye ¿qué es de qué? o sea de lo que dije ahorita no, o sea solo esto ¿no? de la deformación de la lucha de clases y la clase media como expresión de eso ¿no? como yo no soy mi explotador ni explotador ¿no? ¿puedes comentar un poco más de la discusión que antes de mí como los pero ¿en qué sentido? ah no o sea que el proletariado digamos hoy día ya no solo es ese proletariado de la industria o tal ¿no? y no solo la transformación de lo de los servicios y tal ¿no? sino que efectivamente ya hay digamos un proletariado excluido ¿no? que ni siquiera está como ejecuta industrial de reserva por si lucha el sindicato y entonces necesitamos tal ¿no? sino que ya por el avance de las fuerzas productivas de hecho no tienen no tienen inserción digamos ¿no? no tienen inserción como como este como trabajadores productivos ¿no? y en fin pero pero después o sea todo como en relación a lo de la articulación entre lucha de clases y sujetos revolucionarios ¿no? y bueno ya para perdón para terminar o sea pues esta cuestión ¿no? de que seguimos en un reflujo de la lucha de clases donde impera la noción de que somos clase media donde impera la desorganización la dispersión política y y ese tipo de cosas ¿no? y incluso son nuevas formas de digamos de lumpenización ¿no? o sea ¿qué tienen que ver con ese asumir la clase media? ¿no? y también como esa inversión perversa que 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 viene con con esta deformación de la lucha de clases en la que por ejemplo la gente que está buscando una autonomía ilustrada no termina más que generando un un autismo humanista ¿no? o sea el clásico académico despegado de las de las luchas políticas por ejemplo ¿no? o sea de un inicio emancipador se pasa a una cuestión totalmente desvinculada o despolitizada y de la misma manera la instauración de la democracia ha significado como la clausura de lo político ¿no? o sea es como esta inversión siento de las cosas pues que tiene que ver mucho con esta nueva configuración de la lucha de clases yo quería recuperar la primera parte de la fórmula trinitaria en la que dice que o sea el trabajo se entiende en dos como dos dimensiones ¿no? una que tiene que ver con una abstracción y la otra que tiene que ver con la forma particular histórica que adquiere las o sea la forma en la que los hombres y mujeres transforman la naturaleza en un momento histórico determinado Marx se pregunta ¿qué es lo que forma una clase? pero y recuperando lo que estaban diciendo me gustó mucho cuando el Rulo y la Dani estaban planteando que a lo mejor se podía pensar primero como el planteamiento de la fórmula trinitaria como el planteamiento de los elementos para contestar esta pregunta de ¿qué es lo que forma una clase? al final de cuentas cuando Marx está diciendo que el trabajo o sea que las clases se distinguen por la participación que está en la reproducción o sea pensar el trabajo con todos sus matices es una bronca ¿no? entonces como no sirve solamente pensar que la formación de una clase tiene que ver con con el trabajo sino que el trabajo la forma que va adquiriendo el trabajo en cada momento histórico es bien distinta ¿no? incluso en el modo de reproducción capitalista yo le he venido el otro día no me acuerdo si lo dijo Emma cómo fue que salió que decía que había que pensar la forma que adquiría el trabajo en un momento histórico determinado para pensar la lucha o sea que y si es eso ¿no? si al final de cuentas las condiciones materiales de existencia de los sujetos pautan su concepción del mundo y eso al final de cuentas tiene que ver con una conciencia de clase que al final de cuentas o sea en esta plantearnos las preguntas para seguir generando pensamiento crítico en términos como de las posibilidades de problematizar la realidad para suscitar procesos de transformación o como para entender no sé si suscitar procesos de transformación o simplemente entender de qué va la cosa y poder abonar al o sea el desvelamiento de la realidad no sé o sea eso eso me regresa a decir que que habría que volvernos a preguntar por el trabajo por las clases sociales pero o sea más allá de si son dos o tres clases sociales o son cinco sino cuáles son las configuraciones que se generan dentro de ellas ¿no? y para eso creo que o sea volviendo como lo planteaban Dani y el rulo la primera parte de la fórmula trinitaria así aporta un chorro y suscita un montón de o sea en vez de acotar la discusión lo que hacen es que la exponencia o sea la potencia ¿no? de ahí salen un montón de cosas bueno yo quería hablar un poquito sobre este bueno lo de la clase media como categoría ¿no? porque lo venimos escuchando mucho ahora en la discusión y bueno sí yo pensaba en realidad bueno la clase media la categoría como clase media no es una categoría marxista sino propia de la economía convencional ¿no? y desde ahí por supuesto se esconden muchas cosas desde esa categoría se esconden muchas cosas para entender no solo América Latina sino el capitalismo en su conjunto y es que por ejemplo justamente las categorías como pobreza clase media media alta ricos terminan escondiendo lo ciencial que es la participación de ciertos sectores de la población en la producción y reproducción de la riqueza es decir su conducción de clase que es lo que veníamos diciendo de cómo se conforma una clase y es que también por ejemplo dentro de la clase media podríamos encontrar a un pequeño burgués pero al fin burgués y también a un overo que tiene la función por ejemplo de capataz dentro de una fábrica o de una gran empresa entonces si dividimos las clases como medias altas bajas pobres ricos ahí se esconde digamos esta parte que le decía y bueno también de ahí ya es fácil decirle a un pobre que la causa de su pobreza es su incapacidad de encontrar un mejor trabajo es decir que su progreso no viene de su condición explotada sino de su posición en la participación en la reproducción social de la riqueza entonces digamos mi apunte va en ese sentido de cómo estas categorías de clases como clases medias clase alta esconden esto que venimos discutiendo y es que también lo digo porque precisamente muchos estudios en torno a América Latina actualmente se discute mucho del asunto de cuántos pobres salieron de la pobreza de acuerdo al ingreso cuánta clase media se mejoró cuántos ricos etcétera entonces todos los análisis economicistas sobre todo en América Latina actuales van en torno a cómo se van moviendo las clases vistas desde la economía convencional y no precisamente desde el desde el marxismo en torno a por ejemplo del proletariado este qué número dejaron de ser digamos proletarios o qué números más bien cuántos cuántos burgueses dejaron de ser burgueses para convertir pequeños burgueses dejaron de ser burgueses para convertirse en nuevos en nuevos explotados entonces por ahí mi apunte en torno a las clases desde el visto de la economía marxista y de la economía convencional muchas gracias ahora seguimos con Ernesto te recuerdo que tienes ocho minutos pues yo solamente para empezar exijo el trato igualitario equiparando mi participación con la de diógenes este bueno yo quería va a estar difícil porque tengo la verdad así muchos muchos apuntes este para empezar retomar un tanto esto de la de la fórmula trinitaria y algo que señalaba Iber que es como como la la economía vulgar tiene una concepción de la ciencia que es que todo aparece como como en la superficie ¿no? que todo podría ser obvio este como dicen por acá este y que y que el asunto es que las cosas no aparecen así y que entonces la economía vulgar a través de esa de ese razonamiento simple este ubica la la a final de cuentas la fórmula trinitaria incluso es un sarcasmo como como para referirse a la trinidad religiosa este y de cómo se concibe en la en la economía vulgar y entonces el capítulo si es magistral es una obra de arte dice diógenes pero sobre todo porque es el resumen de todo el capital ¿no? de a final de cuentas lo que se trata de explicar con la con la con la la fórmula trinitaria es todo lo que viene explicando desde el capítulo uno ¿no? cómo es que el trabajo asalariado bueno sí quien vende su fuerza de trabajo tiene un salario el capitalista tiene un interés o ganancia y el terrateniente la renta pero el asunto no es ese el asunto es todo lo que hay detrás como ni el capital genera interés ni la renta ni la tierra genera renta sino que todo surge ninguno de esos agrega valor todo surge a partir del trabajo cómo cómo se agrega valor y cómo puede pasar a la fórmula monetaria este y hay una tengo acá una cita que dice pero es en este mundo encantado e invertido se desarrolla todavía más bajo el régimen capitalista de producción y con el capital que constituye su categoría dominante su relación determinante de producción a final de cuentas por eso Marx le pone el capital y no el modo de producción capitalista o como quieran este tres fórmulas para hacerse rico no sé este pequeño cerdo capitalista es el capital porque es la categoría dominante y es la que subsume a las demás este incluso me preocupaba esta concepción que luego se tiene de que el proletario es propietario de su fuerza de trabajo y entonces es lo que lo que vende al mercado o sea sí pero ojo que es lo único que tiene y entonces eso lo hace una cuestión especial ¿no? este el texto que decía Emma de Lenin se llama una gran iniciativa que es donde está esa definición de las clases sociales que es de las pocas definiciones en el campo marxista que se da a las clases sociales entonces también resulta como un pedo esto de definir las clases sociales ¿no? y aún así pues le falta un poquito en cuanto a lo que Marx de manera dialéctica denominaba o lo que se denomina en la dialéctica esta cuestión de la clase en sí y la clase para sí que es también parte de lo que mencionaba Sandra o sea pues sí las clases son en sí pues eso los podemos hacer diferentes niveles de abstracciones ¿no? los que tienen los medios de producción los desposeídos los asalariados en fin pero también está la conciencia que tomen ¿no? y a final de cuentas claro la ubicación que le demos en el terreno histórico también nos puede dar qué tanta conciencia para sí tienen las clases sociales y eso también da sus determinaciones tanto de lucha como de condiciones materiales el 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 proletariado le llevó para la época de Marx que se empezaba a organizar o que ya tenía condiciones de organización fuertes pues le llevó algunos decenas de años prácticamente ya contando dos siglos este no no es que estuvieran así o sea también se toma por ejemplo el trabajo a destajo claro que existía ¿no? pero se superó el trabajo a destajo con base en la organización de los trabajadores y que pidieron este pagos iguales ¿no? salario en vez de pago a destajo porque es otra forma de tanto de explotación de más explotación como de no crear una conciencia proletaria o sea cuando a uno le pagan por destajo se encubre todavía más esa explotación la plusvalía porque hace parecer que si yo trabajo más gano más este y la cosa no es así ¿no? este la la o sea eso sigue sin contradecir que haya plusvalía que hay una generación de plusvalor con base con base en nuestro trabajo este y acrecienta incluso la ganancia del capitalista aunque nosotros tengamos un poco más de ganancia el capitalista va a tener todavía más ganancia a partir del pago a destajo este y hay que decir que bueno pues este en el proletario no va a la escuela digamos ¿no? no va a la universidad no estudia el capital decimos en medicina que el que el estretococo no lee libros este en los libros dice que el estretococo es sensible a la penicilina y de pronto pues tú recetas penicilina contra una este infección de estretococo y pues el pinche estretococo no sabe leer y nomás no se mueve ¿no? entonces este a lo que voy es como la la parece que no voy en ningún lado pero sí este pues la realidad que se impone pues o sea a final de cuentas las este lo que determina a las clases sociales son las condiciones materiales este hablaban por ejemplo de bueno está claro la propiedad de los medios de producción como una gran forma de dividirlas ¿no? pero también estará la cantidad o sea el que el que gana este 20 mil pesos al mes pues desde luego que no se siente proletario ¿no? tiene acceso a una serie de bienes que aunque no son medios de producción son bienes y entonces ya no solo es propietario de sus medios de trabajo sino a lo mejor de un carrito de su casa ¿por qué no? pero no de los medios de producción y eso le da también otra otra conciencia y la otra es la forma también ¿no? la forma como uno se allega al salario esto que comentaba del pago a destajo o incluso si lo hacemos como como el el bueno esto lo podemos trasladar a otras a otras formas ¿no? me refiero por ejemplo al pequeño comerciante pues el pequeño comerciante que se explota y entonces abre su tiendita desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche pues le hace parecer que mientras más trabaja más gana etcétera ¿no? este o el vendedor de puerta en puerta que va ahí este auto explotándose vendiendo y demás pues le hace parecer eso el mismo estudiante también tiene esa conciencia pues mientras más te chingas más estudias más entregas trabajos más lees etcétera pues parece que así funciona el mundo ¿no? no es que el pedo no es este esos son los pinches huevones que están pobres porque no este no quieren trabajar ¿no? este y bueno pues también este esta esta otra forma podría ser la de los 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 desposeídos ¿no? pero no es lo mismo el desposeído sicario ¿no? o el desposeído este raterillo de barrio o el desposeído este que se tiene que prostituir ¿no? eso es lupen claro o sea también es también es lupen pero también nos genera una conciencia distinta y a veces caemos en esas este en esos errores ¿no? sobre todo pues cuando pues este le entramos a quienes vivimos en el barrio y pues claro este tratamos bien a alguien y de pronto pues nos juega una mala pasada pues claro es que es un lupen que vive de robarle a la gente y pues ya nosotros nos portamos buena onda y también a la a la hora de vuelta pues nos chingó a nosotros ¿no? este pero eso es a final de cuentas esa conciencia es por cómo viven y por una conciencia también generalizada que es el capitalismo que es la que subsume a todos y que nos da una conciencia que entre más te chingues a los demás que entre más robes a los demás este pues vas a ser más chingón también ¿no? este ya para cerrar esta esta participación también daba este hay un hay un texto que se me escapa como se llama de Mao Zedong este que hace un análisis de clases en China y que leer a Mao independientemente de sus conclusiones o de los dogmatismos que han derivado de su lectura es este apasionante porque el tipo tiene una concepción de la dialéctica y hace unos análisis este dialécticos chingoncísimos y y a ver si lo traigo lo comento después cómo se llama este texto donde hace un análisis de la lucha de clases en China y claro él para su realidad si le viene muy bien a hablar de campesinos pobres y de campesinos ricos este y hace ahí una una diferenciación ¿no? eh y bueno ¿quién es el sujeto revolucionario? este pues yo sí quisiera dejar pasar esta cuestión de los terciarizados ¿no? de de y no me voy a poner como dogmático así de no, no los pinches terciarizados para afuera los proletariados industriales esa es la la buena ¿no? sino que actualmente bueno pues el capital pone una un gran énfasis en la realización de la mercancía para su reproducción como decía Diógenes este y entonces claro la la venta la realización de la mercancía tiene una gran importancia entonces pues el sector este servicios de comercialización sobre todo pues tiene una gran importancia o sea en México el 40% de la de la fuerza productiva está en el en el comercio informal que no es que sean excluidos o sea forman parte del del capitalismo pero tienen otro tipo de conciencia otra forma de conciencia o los este dos minutotes o la cantidad de cosas que puede este pero eso puede ser dos tres minutos wey ah perdón ya voy ya acabo entonces este de cómo nada más de cómo también existe una una clase que es este vendedora las cajeras de walmart también eso se cuenta como terciarización este y no es que estén tal cual terciarizados sino que son parte del o no es que no sea proletariado no ahí también en cuanto a la acción práctica implica nuestra definición de proletariado no y hay concepciones más más cerradas o concepciones más amplias como los asalariados no quien vive de de su salario quien es asalariado quien vive su trabajo y eso también implica no sólo una concepción académica no vamos a pelearnos sino una determinación práctica pero creo que la definición más general de proletariado pues es la de el capítulo de la acumulación o sea aquellos que son asindidos de sus medios de producción y es igual el excluido que el que tiene trabajo que el que no que el esclavo que sacan de África o que lumpen proletariados pero otra definición más cerrada podría ser el asalariado o el que vive de su trabajo ¿no? o sea también ahí este pues o el cuentapropista el que trabaja por cuenta propia pues también ese vive de su trabajo no tiene medios de producción esos que se chingan haciendo tarjetitas diseños ¿no? este el veterinario que va de parte no sé ya ya si no Emma no me da el mismo trato que a Dios apúntenme dos salteadas pues justo tratando de hacer esto más equitativo ya te dimos doce minutotes para que no te quejes no vamos a darle la palabra a Duan antes de ir con Diogenes y con Adrián para hacer esto un poco más ¿Dónde van? por favor rapidísimo yo quería destacar un poco esta cuestión de la conciencia de clase en el académico despolitizado del que hablaba Sandro un poco sobre todo lo que había planteado Dani al final de su exposición en esto de si las ciencias sociales dan la espalda a los movimientos sociales y en este sentido me parece que las universidades serían un buen ejemplo de la reproducción a menor escala del sistema moderno capitalista digamos las universidades como dueñas de los medios de producción científica y mistificadas como única autoridad para la generación de conocimiento ¿no? pero también digamos no solo es que todo sea malo ¿no? porque también en este sentido me viene a la mente el planteamiento de Guaventura sobre repensar la universidad y que hace poco trataba en la Guacm que no solo digamos sea generadora de conocimiento bajo el esquema clásico de investigación o docente investigativo sino que capte diferentes formas de aprehensión de la realidad y de conocimiento social exterior o digamos que sea un espacio de recepción de conocimientos no solo de generador como generación de conocimientos en este sentido por ejemplo también está el esfuerzo de François Joutard a través del Foro Social Mundial en esta idea de aglutinar digamos el conocimiento de algunos de los movimientos sociales o de varios movimientos sociales alrededor del mundo para generar nuevas formas de conocimiento y que no se reproduzca esta idea del control de los medios de producción o de la mistificación de una sola autoridad para en este caso la universidad del conocimiento ¿no? esto sería por mi parte ¿cómo se llama? ¿cuánto? ¿Coutard? François Joutard bueno muchas gracias Don vamos ahora con Eugenio bueno me dijeron que tengo acá como unos 45 minutos y bueno sobre las clases medias las discusiones o los sectores medios ¿no? creo que Olaf puso muy bien el tema ideológico bajo cual se construye el tema el concepto de clase media pobreza etcétera etcétera pero acá sería bueno no sé en términos más sistemáticos quizá definir digamos una clase social bajo dos condiciones una el lugar que se ubica en la producción y en la apropiación de plusvalor en primer lugar y en segundo lugar cómo se concibe a sí misma como como sector o sea cómo concibe a sí misma dentro de la sociedad ¿no? entonces digamos ahí acá podríamos separar así de manera un poco burda un tema objetivo que es el lugar que ocupa en la clase en la producción en la apropiación del valor producido en la sociedad y en segundo lugar una cuestión subjetiva que es cómo concibe a sí misma bueno cómo concibe a sí misma como grupo pero esta concepción misma o sea el aspecto subjetivo es un aspecto material entonces hay que creo que hay que poner digamos el hincapié ahí o sea el hecho de una clase se conciba a sí misma no una clase que no produce por su valor se conciba más cercana a la burguesía que a sus digamos sus hermanos de clase tiene que ver con el lugar concreto que ocupa en el proceso productivo y cómo se relaciona con las otras clases en un determinado momento histórico por ejemplo si hablamos de los sectores obreros el hecho de que sean un sector entre comillas privilegiado en américa latina hace como que al tener un empleo formal por ejemplo y ver toda la cantidad de gente subempleada o desempleada etcétera etcétera vea este privilegio como un hecho propio que le da la propia burguesía o sea o el propio estado ¿no? entonces se acerca mucho más a a a una concepción se acerca mucho más una concepción una conciencia de clase más vinculada a al 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 propietario digamos así que a los trabajadores menos menos afortunados o que reciben menos por su ubicación objetiva aunque en términos generales ni tanto este como el otro proletario no produzcan el plusvalor ¿no? bueno eso habría que analizar en cada momento concreto ¿no? por ejemplo ahora en Brasil el tema de que en una conjuntura muy específica una parte de la clase trabajadora haya podido elevar sus niveles de consumo hizo con que esta misma clase se ubicara en términos de conciencia más al lado o sea legitimando el status quo agarrando una concepción de conciliación de clases como que si el desarrollo industrial de Brasil le beneficiara que una conciencia de clase proletaria ¿no? de la clase trabajadora entonces creo que ahí están un poco nada más para confirmar y concordar estar de acuerdo con lo que dijo Ernesto respecto de la clase en sí la clase para sí la conciencia de clase tiene que ser un análisis concreto también de las situaciones concretas en que se encuentra en este momento la clase trabajadora ¿no? Bueno esto en primer lugar en segundo creo que acá en segundo lugar la 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 vulgar es una expresión de cómo aparecen en la superficie las relaciones capitalistas de producción. O sea, la economía vulgar no es una ideología producida desde la nada, sino del movimiento concreto del capital en su apariencia, ¿no? Y creo que ahí está el tema de que la ideología no es un producto del pensamiento solamente, sino que tiene una base material concreta. O sea, la ideología es una fuerza material. Y ahí hago dos citas para, digamos, referendar, que es en la página 1041, dice Marx, de hecho, la economía vulgar no hace otra cosa que interpretar, sistematizar y apologizar doctrinariamente las ideas de los agentes de la producción burguesas, prisioneros de las relaciones burguesas de producción, ¿no? ¿Cuáles implicaciones de este hecho? O sea, que el sistema capitalista trata de mistificar su esencia por condiciones muy concretas. Por ejemplo, el hecho de que el momento de la circulación aparezca como un momento de libre intercambio entre productores y no productores, como después va a decir Marx que a partir del momento de la subsunción real y de la apropiación de los saberes del obrero por parte del capital, el capital aparece como si fuera dueño de un saber o dueño de condiciones sin las cuales no se podría producir. Y cómo incluso para el obrero aparece que la remuneración por su trabajo es una remuneración que no implica ninguna extracción de plusvalor. O sea, la apariencia no es menos real que la propia esencia de la producción capitalista. Y eso hace con que, por ejemplo, la clase obrera, aunque se saque el pellejo todos los días, no se dé cuenta que le exploten el plusvalor y vaya a trabajar todos los días para que le exploten sin que haya necesidad de un señor de esclavos que le mande todos los días a trabajar. O sea, la clase obrera se levanta con su despertador todos los días, va a trabajar porque cree que esto es natural, es el orden natural de las cosas. Obviamente, digamos, bajo situaciones en que el capitalismo no está en crisis, etcétera, donde las condiciones de la conciencia cambian, como estamos viendo ahora. A lo que quiero llegar es lo siguiente. O sea, el hecho de que uno sea trabajador, explotado, no implica que tenga conciencia de su condición de explotado. Por eso creo que la respuesta, la segunda pregunta que hizo, ¿cuál es el papel, digamos, de las ciencias sociales o los científicos sociales acá? Creo que más que... Creo que hay un error en algunas interpretaciones, ¿no? Eso de, por ejemplo, regresar a los saberes tradicionales o regresar a los saberes de la clase obrera, creo que no lleva en cuenta que el propio modo de producción capitalista mistifica las ideas que la clase tiene de sí misma. Y que ni siempre la idea o el saber que tiene una clase, aunque sea subalterna, corresponde a la realidad, sino que puede estar mistificada. Entonces creo que acá el papel de un científico social es ayudar a desmistificar la realidad que incluso puede estar en la cabeza de las propias clases subalternas. ¿Cómo hacer eso desde la academia? Yo creo que no. Y ahí creo que el tema de la relación teoría-práctica es fundamental porque la teoría solo puede volverse teoría de la realidad, solo puede volverse ciencia si tiene el contacto y se confronta todos los días con la realidad, ¿no? Y saca un poco esa cosa de que nosotros como científicos sociales, nosotros que podemos estudiar el capital, nosotros que podemos pasar ocho horas leyendo, no tenemos ningún papel sino solamente seguir lo que dicen las clases subalternas. Yo creo que acá es necesario, digamos, reconfigurar un vínculo donde las dos partes tienen una importancia fundamental, sin creo los intelectuales vinculados al movimiento social, no hay posibilidad de elevar la conciencia de clase de las clases subalternas y sin la experiencia de estas propias clases en su movimiento, no hay forma que un intelectual pueda ayudarlas en términos teóricos, ¿no? Por eso creo que todavía sigue en vigencia y habría que discutir, por ejemplo, el tema de la vanguardia, ¿qué es la vanguardia? Creo que sigue vigente y que tiene que ver justamente con esta interacción teoría práctica donde sí los intelectuales juegan un papel decisivo, digamos, ¿no? Y creo que todas las experiencias revolucionarias muestran eso, ¿no? Todas las experiencias revolucionarias siempre tuvieron, además de movimientos obreros fuertes, dirigentes, intelectuales muy vinculados, que supieron dar, digamos, respuestas, supieron por medio de la teoría vinculada con la práctica, presentar caminos más efectivos a la solución de conflictos. Listo, le damos la palabra a Adrián. Yo igual voy a dar unos pasitos relativamente para atrás porque lo que quería comentar ya pasó, pero no lo quiero dejar de comentar. Y es sobre la cuestión del, o sea, del trabajo informal, ¿no? O sea, yo creo que ahí es importante como revisar igual casos igual no muy particulares, pero sí más, o sea, digamos, como en tronco o así, porque yo no creo que el trabajo, o sea, por aquí más o menos está bien una excepción del trabajo informal en relación a que no están inscritos en un proceso del trabajo productivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, como siendo excluidos del proceso de reproducción del capital. Pero yo creo que hoy en día el trabajo informal tiene una posición sumamente importante en la realización de las mercancías, o sea, que por lo tanto, digamos, está inscrito en un proceso a segunda escala del trabajo productivo, ¿no? Porque, o sea, si hay un trabajo productivo que produce mercancías, pero si no hay quien las venda, pues es, o sea, este trabajo productivo no es productivo, o sea, se vuelve productivo hasta que se realicen las mercancías, ¿no? Entonces, igual el trabajo informal es parte de la reproducción del capital en el sentido de las materias que realizan, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba pensando en el vendedor de discos pirata, de películas pirata, pues igual él no está inscrito en un proceso productivo, pero, por ejemplo, los discos pirata son Sony. O sea, le está vendiendo discos Sony de un megacorporativo que una parte de sus ganancias, pues son los discos business, ¿no? Y así, pues, la auto, o sea, una gran cosa, habría que analizar como... ¿Eh? Con los piratas. Como que los piratas mismos. Sí, o sea, que echan a andar, que liberan el producto a los piratas. Ajá, o sea, bueno, que hay una realización de mercancías que sí son producidas en el formato clásico de una fábrica, de un proceso productivo enorme que utiliza muy variadas distintas materias primas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los discos pirata, pues hay, o sea, está involucrado el plástico, el metal, etcétera, ¿no? Son... ¿Eh? Los quemados. Ajá, los quemados, etcétera. O sea, cómo si el trabajo informal es parte de un ejército de reserva precarizado, ¿no? O sea, yo sí creo que es importante que incluyamos al trabajo informal en este proceso, porque como decía, creo que fue Ernesto, de que ya el trabajo informal es una de las fuerzas de trabajo principales en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que, o sea, no puedo, o sea, digamos como yo lo veo en este sentido, el gobierno tomaría medidas para destruir el trabajo informal si no le fuera funcional a la reproducción del capital. Entonces, yo creo que de alguna manera están, o sea, se está hasta en cierta manera promoviendo el trabajo informal porque cumple una función en la reproducción del capital. Entonces, yo ahí haría... No, no promoviendo, sino tolerando. Tolerando, pero... Justo el mismo, el mismo poder se hace de la lista gorda sobre su... Claro, pero justamente, ¿no? O sea, al existir una ley que prohíbe la venta de piratería por cuestiones de propiedad intelectual y que en la lagunilla haya policías protegiendo a los compradores, o sea, del mayoreo de piratería, pues habla de que sí hay una promoción, ¿no? O sea, están poniendo policías para que no asalten a los compradores para que puedan ir a comprar mercancía en mayoreo y irla a vender a sus lugares donde la vendan, ¿no? Entonces, yo creo que sí. O sea, tanto el hacerse de la vista gorda es como una forma de promover. Pero bueno, lo que yo iba era como hacer una propuesta un poco voladona, pero un poco como esta diferencia entre, digamos, como los capitalistas que están en los procesos productivos y los capitalistas comerciales, que igual los comerciales no participan directamente en la producción de tu valor, pero se ayudan a realizarla, pues igual como hay una división también entre la clase, o sea, bueno, los trabajadores o la gente que vive del salario que está inmersa en un proceso productivo y los que viven del salario comercial, que ayudan a la realización de las mercancías y por lo tanto en la reproducción del capital. Un poco esa era la participación que quería hacer en torno al trabajo informal, que ya había pasado, pero bueno. Les decía yo que en cuanto a la educación la podemos ver desde cuatro aristas. Una es que en el capitalismo es un negocio donde como en un proceso productivo hay plusvalía, ahí Mateo nos podrá decir de lo que es contratar a un maestro como educador, como proletario de la educación, cobrar una lana y bueno, pues que tienen una ganancia los dueños de las clases. Pero a fin de cuentas el homo sapiens, desde que es sapiens y desde que es un ente social, conoce, transforma, tiene una forma de raciocinio y forma parte de la cuestión fundante también del humano, ¿no? Esa sería como otra forma de verlo. Pero también es, por otro lado, una forma de reproducir la ideología dominante, el modo de producción capitalista. que de eso, bueno, pues podemos tomar como Althusser como una vertiente de, que lo dice desde el sistema, desde el marxismo, pero no el único, ¿no? Hay un, Davis creo que es un gringo que también habla al respecto. Este, y bueno, la última, que también es una máquina que sirve para el proceso de producción. O sea, aquel ingeniero que estudia cómo funcionan las máquinas y que entonces aplica su conocimiento para incrementar la producción, entonces también tiene otro carácter que hace que en su individualidad se acumule el conocimiento y parte de también la forma de producción de la educación para después, aunque lo hace individualmente esa apropiación, de nuevo devolverla socialmente a la producción. Este, y eso, bueno, estaré contribuyendo posteriormente más con esta concepción de ver cómo la educación como una máquina basado en el capítulo 13 del primer tomo de Marx, bueno, del Capital. Este, y bueno, siguiendo, para cerrar, dándole a esto del sujeto revolucionario, pues desde luego es una, es una, es la pregunta, ¿no? De quién es quien va a hacer la revolución y me gustaría como vincularlo como cuál es el papel de la academia a la lucha de clases y también con esto que decía Sandro, ¿no? O con este sentido común que dice que, bueno, pues el proletariado va disminuyendo y que en ese sentido, pues ahí es donde, y volviendo también a la primera pregunta, es donde tiene vigencia la teoría de Marx con respecto a la lucha de clases, ¿no? Si nosotros tomamos algunos de los muy pocos análisis de clases que hay en México, este, vemos que en términos absolutos el proletariado se ha mantenido desde, desde los sesentas. Este, es más, en términos absolutos, es decir, de cantidad, ha incrementado. Este, hay más proletarios ahorita que en los sesentas. Entonces, bueno, si antes era posible la revolución proletaria, ¿por qué ahora no? Este, ahora, en términos porcentuales resulta que está igual. O sea, antes era alrededor del 30% o hasta menos y actualmente igual. Entonces, porque antes sí era una opción y ahora no es opción, ahora hay otras clases, etcétera. ¿Pero si está en términos del proletariado productivo? Proletariado productivo, así, el estrictamente proletariado. Es que el estrictamente proletariado no es el productivo, sino el sexismo de derecho de mejor ser libre. Claro, ahora habría que incluir a otras, pues podríamos decir clases aliadas o a otro tipo de proletariado menos ortodoxo, los asalariados, los jornaleros, etcétera. Y bueno, pues ahí aumenta, ¿no? Este, a final de cuentas, y eso me lleva a esto, a vincularlo con la academia, es que el proletariado también por ser un desposeído, pues no puede ir a la escuela, ¿no? Normalmente tiene que, pues, trabajar. A final de cuentas, para ir a la escuela, pues normalmente hay que tener medios para ir a la escuela, no sólo para pagársela, sino para costear el costo de oportunidad que es el no trabajar en la casa. Y para continuar con tu carrera académica, normalmente te tienes que despojar de toda la ideología proletaria o toda la conciencia proletaria que tienes que tener, pues para empezar, porque hay ahí una barrera muy grande, ¿no? Y ese es otra también, este, pues resultado de la academia, ¿no? Que está en una torre de cristal, una torre de marfil, este, ojalá fuera siquiera de cristal, pero es de marfil, este, donde está aislada de la sociedad, ¿no? Este, aislada de la sociedad, bueno, entiéndese también como del proletariado, este, y no se vincula con los movimientos sociales, justo le da la espalda. Y a mí me gustaría mucho, me parece muy importante aquí, sí, el, el, la concepción que Gramsci, por ejemplo, tiene del, del intelectual. No, no del orgánico, que eso a lo mejor es meternos en otros rollos, sino del intelectual, que retoma mucho del, del qué hacer de, de Lenin, este, y que habla más bien de, de cómo el partido es quien tiene que, este, brindarle la conciencia a la clase obrera, ¿no? Que la clase obrera por sí misma no tiene esa conciencia y que entonces tiene que venir de una intelectualidad que se la aporte de manera externa. Sin embargo, pues el, el papel que normalmente hace la academia es sustituir a esa, a esa, al proletariado, y entonces siempre darle indicaciones por dónde tiene que ir, qué hacer, este, y por ahí podemos ver publicaciones miles donde hablan del conflicto del ESMED, del Asente, de, y lo mismo sucede en otros países. No, es que lo que tiene que hacer ahorita el movimiento social X es esto. Y la han cagado por esto. Y el asunto no es ese, sino ir a la par, ser la misma cosa que el, que el, bueno, que el movimiento social, por decirlo así, pero que la clase, ¿no? El correlato de eso y lo que se siente es hegemónico, ¿verdad? El correlato de eso y lo que se siente es hegemónico ya no es el que se siente vanguardia, sino justo eso de no, yo no puedo enseñar nada, ¿sabes? Todo ahí. La edición paternal. Es el, es el, es la sumisión completa a, a idealizar al proletariado, ¿no? El proletariado ya lo sabe todo de por sí, no, pues es la clase revolucionaria. Tampoco, ¿no? Hay un artículo también muy bueno de Gramsci, de sus primeros artículos de Il Orden y Nuevo, donde nos habla del proletariado como, como, por lo que realmente es, ¿no? Y luego eso, pues cuando conocemos al proletariado, este, que, que alburea, que no quiere hacer la revolución, que, que está explotado, que no quiere estudiar, etcétera, pues nos desplazamos. ¿Ernesto? ¿Ernesto? Sí, pues ya, ya cierro, pues así es el, así es el proletariado a final de cuentas. Este... Perseguimos un poco más. No, 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 es que se nos cae. ¿Se nos partió? ¿Se nos partió? Bueno, este, pues nada, que a final de cuentas el, el proletariado y los académicos no pueden ir como disociados, o sea, ni puede ser el proletariado el que, el que de por sí mismo surja su conciencia, ni puede tampoco ser desde la academia donde se transforme. Hablaron, este, los compañeros en Chile y Argentina, de un marxismo avanzado, de, incluso de la teoría de la dependencia como una cuestión novedosa, y, y podríamos decir que sí, que hay muchos elementos en eso. Este, y podemos también hablar de un movimiento revolucionario en América Latina en los ochentas que intentó por la vía de las armas transformar, etcétera, pero, pues a lo mejor ni una ni otra, ya, ¿qué? Los ochentas, cierto. Bueno, y que los, y que para los ochentas prácticamente se diluye, este, y que bueno, pues a final de cuentas ni uno ni otro cuajaron, ¿no? Salvo en Cuba, este, y que habría, y que habría entonces también que juzgarnos tal vez por los resultados, ¿no? Este, y, y volver a intentar estas, estas nuevas formas. Pues en ese sentido a lo mejor los zapatistas también nos aportan experiencias importantes, pero no habría que ir más atrás de los zapatistas, ¿no? Habría que tomar la última declaración de la selva lacandona también como para entender el zapatismo y, y ver que ellos mismos ven al capitalismo como un freno, este, y que ellos no van a ir solos, ¿no? O sea, en este, en este sentido también de quién es la clase revolucionaria, pues ellos nunca han dicho que son los campesinos, este, ellos siempre han estado fustigando para, para que las demás clases o, o clases subalternas o fracciones de clase tomen parte en lo que, en lo que, claro, tirando líneas sin tirar líneas, ¿no? Este, o que, para el que quiera oír, para el que esté dispuesto a escuchar, escuche, y de todas maneras el que no, pues nunca, nunca va a escuchar. Espero que nos estén oyendo desde, desde Argentina que están, que están llevando, hablando de los que no quieren escuchar. Este, espero que nos sigan oyendo desde Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, este, y de otras partes que, que nos siguen, particularmente parece que seguimos teniendo mucha, este, mucha audiencia desde Beverly Hills, California. No se ríen, es cierto, porque ahí está la, la, cerca la UCLA, este, los jardineros, y los jardineros, que seguramente es una fracción del proletariado insertada, super explotado, que desde el imperialismo nos, este, nos sigue. Y, pues, habiendo sido este pasado 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, este, queremos refrendar nuestra discrepancia entre la ideología de la religión, este, como explicación de fundante del mundo, como para superponer la materialista histórica y dialéctica, y sin más de brayes, nos vemos la siguiente, la siguiente sesión, será muy importante que nos sigan, porque veremos la experiencia revolucionaria por excelencia, que fue la primera vez que el proletariado tomó en sus manos el poder, este, mediante la comuna de París. Fue la primera vez. Bueno, será. Será la primera vez que tomó el proletariado en sus manos el poder. No se pierdan nuestra siguiente misión, de el Estado en el discurso crítico de Maris. ¿Algo más que quieran agregar desde otros sitios del planeta? Esto no fue golpe de Estado, siguen siendo problemas de conectividad, estábamos casi, casi en el cierre, Diogenes también pidió la palabra para compartirnos su conclusión, así que le agradecemos también muchísimo, Ernesto, que haya hecho las de conclusión casi, pero, bueno, brevemente, Diogenes quiere compartir algo. ¿Me escuchan? No, bueno, sobre, no sé, bueno, en primer lugar, encerramos siempre antes del horario, ¿no? Tenemos hasta las 5, hasta acá, hasta las 5 para discutir, pero, bueno, tengo mucha hambre acá y me toca a mí cocinar, entonces, hasta que yo termine, no van a comer. No, la primera cosa, sobre el tema de los intelectuales, la universidad y eso, yo creo que hay que, este término de que la universidad es una torre de marfil, creo que hay que terminar con eso, porque la universidad no es una torre de marfil, la universidad está vinculada orgánicamente con la reproducción de la sociedad capitalista en todos los países. Y aún más en América Latina, donde el tema de las justificaciones ideológicas es muy necesario, es imprescindible. Entonces, la universidad no está alejada de la realidad, la universidad no está apartada de la realidad, la universidad burguesa actual cumple una función muy, 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 muy importante en la reproducción de la institución de la sociedad en Brasil, en México, donde sea, ¿no? Incluso, la inmovilidad de la universidad en algunos temas, que por ejemplo, o sea, el hecho de que se haya reproducido en México un marxismo muy académico, es una función. La pasividad de la universidad en algunas cosas también es una función funcional a la reproducción del sistema. Bueno, y sobre el tema de los intelectuales, también creo que eso hay que situar históricamente y geográficamente cuando hablamos de intelectuales en América Latina, ¿no? Donde la mayoría de la población obrera está expuesta a régimen de superexplotación, de la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Y que el vínculo entre intelectuales de clase media, por ejemplo, ha sido muy, muy, muy fructífero históricamente, ¿no? La Revolución Cubana es un ejemplo. La teoría de la dependencia es otro ejemplo. Los chabones estaban siempre militando estos tipos, ¿ve? Marini, era director de formación del MIR chileno, me contaban ahí un tutor, que casi lo, o sea, no lo agarraron en Argentina porque no pudo ir a cumplir una misión clandestina y eso. O sea, estos tipos estaban en la militancia. El vínculo entre, digamos, una clase media intelectualizada, esclarecida a la izquierda, también ahí hay que entender por qué esta clase media se radicaliza en América Latina, que es otro tema. No creo que haya que buscar, bueno, hay que buscar en otros lados, pero creo que no hay que desechar, así no, la experiencia de los movimientos latinoamericanos, ni tampoco de las vanguardias latinoamericanas, ¿no? Bueno, por fin, dos cosas. Hemos hablado muy poco del Estado en sí, ¿no? Pero creo que lo que queda de esta sesión es, en primer lugar, la comprensión del capital como una relación social, ¿no? Cómo el capital produce y reproduce las relaciones de producción capitalistas. Tenemos una conexión desde China, seguramente la escuadra de formación del Partido Comunista Chino nos escucha. No te escucho bien, Emma. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa el capital como relación social? ¿Qué determina tanto? Adriana, apaga tu micrófono, por favor, ya. Bueno, entonces esta es la, digamos, la primera, creo que, a partir de los lugares, en que se conforman las relaciones, la formación económica social particular, a partir del modo en que se reproduce el capital particularmente, y a partir de ahí ver las características de las clases y la característica del Estado que ocurre de eso, ¿no? Por último, hemos dejado una cosa muy importante que es la discusión de Marx cuando... Habla del reino de la libertad, ¿no? Que es una parte muy bonita... Y... Gracias. 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 Es el oído de las favelas de que justo, digamos, en el servicio familiar trabajan dos, pero bien, en ese, para poco, ocho, nueve. Ya no se oye nada. Ya se cortó el escalón de Argentina. Ya no tiene discusión. Yo sí los escucho. ¿Puede que también a mí se escucha el radio? Sí, sí los escucho. Bueno, a los de México. ¿Ya se suspendió la transmisión? Ya lo he escuchado. ¿A qué me dice en directo? Bueno, nos vamos a quedar un poco con las ganas de escuchar lo que tenía que decir Tiógenes respecto a la libertad. Si quieren, terminamos la sesión acá y nos quedamos los demás para ver los puntos sobre logísticos y los anuncios que teníamos que ver. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Bueno, entonces detengo la emisión. ¡Gracias. Salude. Gracias por ver el video